buenos días buenas tardes buenas noches para la hora que estén viendo este vídeo hoy les traigo un review de unos jordan 1 low en el colorway starfish el nombre completo de este zapato sería el jordan 1 low og starfish pero en realidad este no es un og en su totalidad pero eso lo vamos a explicar un poco más luego en el vídeo para comenzar con el review vamos a ver la caja ya que es una parte muy importante en los sneakers y esta caja es la misma que recibimos en los jordan 1 high o los jordan 1 og que es la negra con el logo de nike y el swoosh de color rojo y esta caja fue la que usaron ya que este zapato supuestamente representa los og low del 1985 y me imagino que muchos de ustedes saben que normalmente en los low hoy en día como este que tenemos acá recibimos la caja que es negra con un jumpman dorado en la parte de en medio pero eso es sólo en los jordan 1 low o los mir que salieron después del 2001 que es esta versión que tenemos acá y por si no saben y su vídeo hace una semana diferenciando el og y el retro y en ese vídeo explicó todas las diferencias de estos dos modelos lo voy a dejar acá arriba para que ustedes lo puedan ver luego si es que les interesa saber todas las diferencias de estos dos modelos ahora si vamos directamente a los materiales ya que eso es lo que más me gustó de este par este par la verdad cuando se trata de materiales no decepciona nos podemos dar cuenta que en el toe box o sea la parte delante con esos agujeros de color blanco se crea esa doblades cuando le pasas el dedo este cuero es de muy buena calidad muy por arriba de los jordan 1 low que hemos recibido este año y encontramos la misma calidad de cuero en los paneles de los lados esos que están hecho de un cuero blanco pero el cuero naranja que también es de muy buena calidad es un poco más rígido un poco más duro y eso es porque le da forma al zapato y se puede ver bien la calidad de esos cortes de cuero que tiene este zapato así que si ven ese corte se pueden dar cuenta que todo el material que usaron ahí es 100% cuero y no hay residuos de plástico o materiales sintéticos que eso es algo que me gusta mucho porque este zapato cuesta 30 euros o dólares más caro que un low normal un jordan 1 low normal como este que tenemos acá llega a costar de 99 a 109 dólares o euros depende donde ustedes vivan pero la versión og cuesta 130 así que si es 20 dólares o euros más caro pero también los materiales de este par son mucho mejores a lo retro de hoy en día la verdad diría que casi todo el material de este zapato es sintético pero en este og se le pusieron muy buenos materiales tal como hicieron con el neutral gray que es este que tenemos acá este siendo el primer og low que salió este año bueno og porque los dos en realidad tienen muchas diferencias a comparación de los que salieron en los 80 pero cuando se trata de calidad los hicieron en mi opinión muy bien ahora les voy a explicar por qué este zapato no es un og este zapato no es un og porque si ves el swoosh del lado este viene de un color negro y este aunque venga de muy buena calidad y se pueda ver que es totalmente hecho de cuero lastimosamente tiene el tamaño incorrecto este swoosh para ser og debería ser un poco más grande y debería ser un poco más grueso lastimosamente no es así al igual que en las agujetas o las laces teníamos 8 agujeros pero hoy en día esos og vinieron con 7 en los 80 venían con los ocho y uno de ellos venía un poco más atrás pero lastimosamente en este par no lo recibimos y yo al comienzo pensé que era sólo que querían hacerlo un poco mejor estéticamente pero no fue así en realidad la marca jordan salió a decir que fue un problema de comunicación porque ahora con los problemas de la pandemia hubo mucha falta de comunicación entre las fábricas y la marca las fábricas comenzaron a hacer los zapatos antes de tiempo sin saber que en realidad tenían que cambiar el swoosh y agregar un hoyo más para los og y se basaron más en los retro de hoy en día porque si se dan cuenta el swoosh que tenemos al lado es igual al retro al igual que los nuevos retro sólo tienen 7 agujeros en vez de 8 y como ya tenían todos los zapatos hechos en la fábrica la marca jordan decidió sacarlos así a la venta que para mí es algo triste porque me hubiera gustado más que se parecieran a los de los 80 pero bueno esto fue lo que recibimos y ojalá la próxima vez que salgan los hagan más parecido a los og si vemos en la lengüeta encontramos que esta viene hecha de nylon y tenemos un tag en la parte de arriba de color naranja y nike air y el swoosh de color blanco algo que me gusta mucho es que ese naranja no es tan fuerte como el del cuero así que se ve un poco más apagado pero al igual se nota un poco más vintage que me gusta mucho como se ve si vemos por dentro la plantilla esta viene de color blanco y dice nike air en un color anaranjado a la par de ese nike air encontramos una etiqueta donde indica de qué están hechos los materiales de este zapato arriba siendo cuero la parte de adentro siendo telas y la parte de abajo o sea la suela siendo de materiales sintéticos y esta plantilla viene hecha de un material EVA así que no va a durar tanto como otras plantillas pero al igual es cómoda podemos ver que la entresuela de este zapato viene de un color blanco un color blanco muy parecido al cuero del zapato si vamos a la parte de abajo encontramos la suela de color naranja esta viene igual a todas las Jordan 1 que hemos recibido últimamente con el nike logo y el swoosh en la parte de en medio y el punto de pivote en la parte de adelante y esta siendo una de las mejores tracciones en el básquetbol en serio estoy sorprendido con los materiales de este par me gusta muchísimo el olor que sale de él cuando abren la caja por primera vez e incluso ahorita haciendo el vídeo huele qué delicioso cerca mío qué rico este par viene con tres diferentes laces una siendo la negra que encontramos ya puesta en el zapato las otras dos sería una naranja que tiene un color muy parecido al cuero del zapato al igual que recibimos una blanca y algo que me encanta que recibimos esas tres es que podemos personalizar el zapato a la manera que a nosotros nos dé la gana y en mi opinión yo creo que los tres colores del laces se van de ver genial en este zapato normalmente siempre dan una que a mí en realidad no me gusta mucho como se ve pero creo que en este las tres se van a ver genial por si nunca han visto un og o solo han visto la versión retro tienen que saber que la versión og es un poco más baja así que si los pones a la par se pueden dar cuenta que éste es un poco más pequeño que el low retro así que yo recomendaría este zapato siempre para verano o lugares donde son un poco más calientes donde no hay tanto frío porque la verdad aquí en alemania yo usé los neutral grey en el frío y me estaba congelando los pies y eso también porque no tiene tanto acolchado aquí a los lados como los retro de hoy en día algo que me encantó el release de este zapato es que fue en agosto pero hubo un restock en octubre y lo que más me gustó del octubre fue que uno si lo pude conseguir pero también que es el mes donde todo mundo se vista de naranja o sea no sólo por octubre donde está halloween sino que también en noviembre porque tenemos el día de acción de gracias y yo creo que este zapato y estos colores se ven re bien en otoño algo interesante es que yo tenía un vídeo planeado de este zapato en agosto porque me había ganado un par en una raffle pero lastimosamente ese par se perdió en el correo que me imagino que uno de los trabajadores ahí se los robó como muchísimos pares este año y lastimosamente ese par nunca lo recibí pero con el restock que hubo ahora en octubre pude conseguir este par y estoy muy feliz porque en realidad este zapato era uno de los que más quería de los jordan low que han salido este año y si estás buscando un zapato con muy buena calidad y de la marca jordan creo que este no es una mala opción el precio este zapato como les conté es de 130 dólares o euros y la reventa está alrededor de los 200 dólares 210 dólares diría yo así que si está un poco alto pero creo que si lo pueden comprar ahora es mejor ya que va a seguir subiendo ese precio a lo largo de los años si lo que quieren es comprar el par y no saben qué talla comprar yo les aconsejaría ir con su talla normal o sea true to size creo que lo mejor que puedes hacer es ir con tu talla normal de nike y si tú pides muy delgado pero muy delgado puedes bajar media talla pero creo que con tu talla normal va a quedar más que perfecto en la parte de atrás podemos encontrar ese wings logo de color negro sobre un cuero de color naranja y este cuero de color naranja es de excelente calidad y se puede ver en el corte que tiene y algo que me gustó es ese tono de negro que tiene el wings logo que es un negro un poco más brillante de lo normal bueno ya que hablé suficiente este par podemos ir directamente al on feed review bueno muchísimas gracias por ver otro de mis vídeos si éste les gustó no olviden darle like si todavía no están suscritos se pueden suscribir ya que eso puede ayudar a este canal a crecer si tienen alguna pregunta me la pueden dejar abajo en los comentarios o también me la pueden hacer por medio de instagram mi cuenta de instagram la voy a dejar abajo en la descripción bueno espero que todos ustedes tengan un excelente día y poderlos ver en la próxima chao y